Vamos a realizar una animación donde se trata ir con un coche desde la uni o en este caso desde el centro cívico hasta la uni. Vamos a cambiar nuestras propiedades del documento, vamos a poner 640 x 480 píxeles, aceptar, vamos acá en la zona de zoom, le damos clic en mostrar fotograma para el centrado e importamos nuestros archivos, importar a biblioteca, que vamos a importar, el centro cívico, CEPS y con la tecla control el mapa, abrir y ya está en la biblioteca, seleccionamos mapa, arrastramos, ubicamos acá, luego vamos a la ventana y a la opción alinear para poder darle autodimensionado y luego ubicarlo a la izquierda y en la parte inferior y ya está listo, en escena tiene que estar activado, aceptar y ya está, vamos al CEPS, ubicamos el CEPS por acá, vamos al centro cívico, ubicamos por acá, vamos a seleccionar CEPS y le damos clic en el icono de herramienta de transformación, vamos por esta zona, vamos a modificar, a ver, ahí está bien, clic y movemos por ahí, vamos a insertar una nueva capa, la capa de anotación con el lápiz, a ver, vamos a propiedades para darle un grosor de 5, enter y le mencionamos que esto es el centro cívico y la uni es esto, ahora vamos a crear una nueva capa, herramienta de selección, crear nueva capa, dos clic, esta capa se va a llamar coche, clic en la parte de afuera y ahora vamos a dibujar nuestro coche, antes que nada el coche va a ser sin color de trazo, por lo tanto doy clic en esta parte, selecciono este icono que es sin trazo y ahora selecciono la herramienta rectángulo, a las propiedades de rectángulo voy a darle 10 unidades para redondeo, entonces realizamos nuestro rectángulo, ahí pueden ver, ahí está el cochecito, este cochecito vamos a llevarlo por esta zona, imaginemos que vamos a iniciar por esta zona, ahora simplemente seleccionamos los tres últimos, vamos a hacer de 100 fotogramas seleccionamos con la tecla shift los tres fotogramas de acá y le damos clic derecho e insertar fotograma ya está, ahora simplemente vamos a desactivar estas dos capas, vamos a ponerle seguro para que no se pueda modificar, solamente vamos a trabajar con coche, entonces que hacemos, clic derecho en cualquier parte de acá y le damos convertir a símbolo, pero antes de ello vamos a seleccionar el coche, vamos al fotograma 1, seleccionamos y clic derecho, vamos a convertir en símbolo, se va a llamar coche, a ver, coche, clip de película, aceptar, ya está por acá el coche, vamos a propiedades y ahora sí, clic derecho en cualquier parte y le damos crear interpolación de movimiento, vamos a ubicarnos en el último fotograma, clic y vamos a mover el coche, vamos a llevar a la posición final que va a ser esta zona, vamos a ver toda la trayectoria, a ver, vamos a estar de repente por la zona del 5, fotograma 5, fotograma 10, por el fotograma 10, podemos mover nuestro coche, a ver, vamos a arrastrar el coche, debería estar por acá, ya está, nos vamos a qué fotograma, a ver, vamos a ver hacia adelante, por acá ya se desvía, vamos a hacer clic en este fotograma y arrastrar el cochecito por acá, a ver, sigamos, hacia adelante, arrastramos nuestro cochecito, sigamos adelante, por acá, debe estar por esta zona, a ver acá, debería llegar a esta zona, y ya está aproximadamente, ahora lo que queremos hacer, vamos a ver cómo se reproduce, presionamos la tecla enter, va y llega y va avanzando, y llega a la uni, pero si se dan cuenta, no cambia de dirección, que hago para cambiar de dirección, por ejemplo, por acá, necesita darse un giro, como necesita dar un giro, vamos a seleccionar la opción de rotación, una de las nuevas opciones que trae el programa, acá se dan cuenta cómo nos sale el símbolo, vamos a girar nuestro coche, a ver, vamos a hacer rotar seleccionando la zona morada, ahí está, creo puede ser esta forma, a ver, vamos a ver, aunque deberíamos insertar por esta zona también nuestro fotograma, a ver, vamos a girar el coche, desactivamos primero esta opción, deberíamos tener acá dos fotogramas, uno por acá, y el otro por acá, como ya tenemos los dos coches, pero están con diferente orientación al que debe ser, por ejemplo, esto de acá debería estar en otra orientación, vamos a corregir, a ver, seleccionamos y vamos a corregir su orientación, a ver, movemos, debería estar así, a ver, clic acá, ahí sí ya rotó, a ver cómo se manifiesta ahí, ahí rota, allá nos falta rotación, por esta zona, a ver, veamos qué zona es acá, acá, deberíamos tener ahí dos fotogramas, por lo tanto, en esta zona hago un movimiento, selecciono, con la herramienta de seleccionar, selecciono el coche, tiene que seleccionar bien, porque si no, no se va a poder realizar, ahí está, hasta que aparezca un nuevo fotograma, una vez que aparece un nuevo fotograma, me voy al siguiente fotograma, y en ese fotograma, hago clic en la herramienta de rotación, ahí debería estar girado el cochecito, ahí está, ahora sí, trato de ver cómo va a funcionar nuestro diseño, a ver, vamos al fotograma fotograma 1, y presionamos la tecla enter, ahí está nuestro cochecito, aunque se está desviando, eso está mal, a ver, vamos a corregir, bien, el detalle está en esta parte, por qué, porque a partir de ahí, no se ha modificado, se ha modificado esto, con esto, pero este de acá debería tener otra rotación, si seleccionamos el icono de rotación, podemos mover ello, a ver, debería estar ahí, y acá sí debería estar normal, a ver, regresemos, volvamos a la simulación, vamos al fotograma 1, y enter, el cochecito se desplaza bien, esto sería nuestro archivo de simulación o de animación UNI, donde tratamos de llegar desde el centro cívico hasta la UNI, a ver, una vez más, cómo saldría cuando damos la función de probar película, ahí está, se ve más o menos, acá también podemos corregir de repente algunos pequeños errores,